Este programa es presentado por Vitality Family Chiropractic and Wellness Center, 6349 Beach Boulevard, Jacksonville, y por el Taíno Bar y Restaurante en el 4347 University Boulevard South. Bienvenidos a este segmento de Tu Café con Derolin y me complace. En esta ocasión tener a Betsy Santiago, muy conocida aquí en la ciudad de Jacksonville. Bienvenidas. Muchísimas gracias. Bienvenida a Tu Café con Derolin. Gracias a ti por estar con nosotros y traernos esta información para nuestra comunidad hispana. ¿Qué tenemos que próximamente va a estar aquí en nuestra ciudad? Bueno, lo grande que tenemos para hoy es la feria de trabajo que vamos a tener con FSCJ, que es Florida State College de Jacksonville, el colegio que está aquí. ¿El que está muy cerca de Beach Boulevard? Tenemos un campus en Beach Boulevard, hay otro en el pueblo, downtown, hay como ocho o nueve diferentes campuses. ¿El de Deerwood también que está? Deerwood también, ¿no? Sí. ¿Y dónde va a ser esta feria? Esta feria va a ser en el pueblo, va a ser en el ATC, the Advanced Technology Center, que queda en downtown en State Street, y vamos a estar ahí desde las 10 hasta las 1 de la tarde. Y es muy importante esta feria, esto va a ser en noviembre primero del 2018, como mencionaste, de 10 a 1, y es un evento abierto al público. Abierto completamente al público. Ya llevamos varios años que estamos haciendo esta feria, y estamos esperando como 300 personas que van a llegar a través del día. Tenemos 90 diferentes empleadores que van a estar buscando a gente para darle trabajo, por lo menos entrevistas ese día. So, vengan con su resumen, vestido bien, para ver qué podemos hacer. Esto está muy interesante, también van a tener talleres ese mismo día. Esa mañana también vamos a tener diferentes talleres para la gente que quizás necesitan un poquito de más ayuda para estar preparado para esas entrevistas. Qué interesante, algunos de los talleres es cómo escribir un resumen, también entre ellos entrevistas, cómo tú tienes las destrezas para pasar una entrevista. Si te sientes con un poco de temor, quizás por el lenguaje, el idioma, ¿no? O no te sientes muy preparado, pues es bueno que vengas temprano. Estos talleres y estas entrevistas, para más información, lo puedes buscar a través de tu18jacks.com, y busca Feria de Trabajo, allí va a estar toda la información. Como mencionó Betsy Santiago, que es muy conocida en nuestra ciudad, y queremos que conozcas un poquito más a Betsy. Ella fue presidenta de la Cámara de Comercio Hispano. Así fue. Por ocho años. Bueno, estuve con ellos por ocho años y terminé como presidenta con ellos. Después, pues trabajé también con el alcalde de Jacksonville, y pues estoy ahora con FSCJ, trabajando otra vez para la comunidad. Qué importante trabajar para nuestra comunidad latina y traernos todo este tipo de información que nos beneficia. Ya sabes que esta Feria de Trabajo va a ser en noviembre 1 del 2018, desde las 10 de la mañana en el campus de FSCJ, en downtown. Y es para todo el público. Tendremos talleres de destrezas, como pasar una entrevista. También hay talleres de cómo escribir un resumé, entre otros, para veteranos. Háblanos un poco de esos talleres que van a haber para veteranos. Pero si conoces a un veterano y necesitas más información, nuevamente recuerda, tu18jacks.com, Feria de Trabajo, y allí está toda la información. Así es, así es. Bien importante la parte de veteranos porque tratamos de trabajar mucho con ellos. Es parte de nuestra comunidad. Van a haber bastante diferentes providers que se enfocan en los beneficios de VA, que se enfocan en tratar de ayudarle con finanzas, cómo pagar para la escuela. Todo eso van a estar ahí también. Claro, también tenemos muchos programas de la escuela también que van a ser parte de esta feria. Si quieres más información sobre apprenticeship programs o también diferentes grants que tenemos a través de la escuela, van a estar ahí. Te diré, Derolyn, lo más triste que me da a mí, la tristeza que me da, es que tenemos dinero en estos programas que la gente no están usando. No saben. O sea, puedes ir al colegio, puedes ir a coger un certificado, puedes ir a diferentes niveles en FSCJ de gratis. Entonces, ya lo sabes, ¿y cómo las personas pueden tener esta información? ¿Algún teléfono? Que vayan, que lleguen ahí, que toda la información va a estar ahí ese día. ¿Y habrá gente bilingüe también? Déjame. Yo estoy segura que sí. Yo me imagino que sí. Vamos a tener a alguien. Alguien tiene que estar. Entre algunos de los empleadores que tienen, veo que tienes una lista de 90 empleadores. Así es. UPS. UPS. Muchísimas agencias. Es importante que en noviembre 1, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, llegues a esta feria de trabajo que va a estar localizada en el FSCJ de downtown. Así es. Para todo el público en general. También tenemos algo con un exjugador de los Jaguars. Cuéntanos sobre esto. Esto es el Business Speaker Series, que es unos talleres que damos para los negociantes. Y esto se hace de cada tres meses más o menos. El próximo que vamos a tener en noviembre va a ser este jugador, Donovan Darius, que fue jugador con los Jaguars y va a estar hablándonos sobre los sueños y cómo lograrlos. Wow. ¿Cómo alcanzar estos sueños? Eso sí que va a ser bueno. Ay, qué bien. Eso va a ser el miércoles noviembre 14, de 6 a 7 y 30 de la noche, con Donovan Darius. Donovan Darius. Sí, Donovan Darius. Y las primeras 100 personas que vayan, van a recibir un libro de él autografiado. Así es. Así es. Eso va a ser en el Kent Campus. Eso va a ser en Kent, que queda en el West Side. Eso es en el 3939 de Roosevelt Boulevard. Ya lo sabes, para alcanzar tus sueños, la persona que va a estar hablando va a ser un exjugador de los Jaguars. ¿Cómo tú puedes alcanzar tus sueños? El miércoles noviembre 14, a las 6 de la tarde, también lo vas a poder conseguir a través de nuestra página, tu18jacks.com. Y ver si Santiago tiene otra información más. Una parte importante de esto, se tienen que registrar. Tan pronto salga esto, le voy a enviar la información a ustedes para que lo pongan en la página. Se tienen que registrar, porque eso se va a llenar súper rápido. Claro, es un jugador muy conocido, una persona que ha llenado estadio y lo va a hacer gratis aquí en Jacksonville. Así es. Tienes que registrarte. Así es. Vamos a tener toda esa información en tu18jacks.com. Gracias. Así es. Ok, una cosa más, rapidito. Yo pues trabajo con los negocios y lo que estoy haciendo es corporate training. So, si hay un training que necesita tu compañía, nosotros pues llenamos, podemos proveer ese training. Eso es un poquito diferente al colegio normal que tenemos con FSCJ. Pero siempre estamos buscando a diferentes gente que nos pueden ayudar como instructores. Esto no es un full-time job, es solamente pues, you know, un trabajito aquí y otro allá, pero siempre estamos buscando a gente. So, ahora mismo estamos buscando específicamente para manufacturing, estamos buscando para culinary, electricidad, American Sign Language, surgical tech, medical assistant. So, las variedades de trabajo que estamos tratando de llenar, tener esos resumés ya ahí en el sistema de nosotros para cuando salga un trabajo, pues podemos llamarlo. Siempre, si es que tienes un master, si tienes esa habilidad de enseñar, contáctate con nosotros. También te voy a enviar la información. Es workforceops at fscj.edu. Pero esa información, pues se la pasamos a ustedes. Claro que sí, vamos a tenerla toda en tu18jacks.com. Esto es para instructores que quieran tener un trabajo adicional en las tardes. Muchas compañías que requieren quizás un poco de adiestramiento adicional como asistente médico para dar clases de CPR, tecnología en cirugías, entre otras también personales que puedan enseñar lo que es el Sign Language, lenguaje de señales, electricidad, artes culinarias. Todo eso y toda esta información va a estar en Workforce Education aquí a través de tu18jacks en conjunto con las que ya mencionamos. Gracias, Bexy, por estar aquí. Gracias a ustedes. Realmente es muy importante esta información, así que búscala en tu18jacks.com. Gracias. Gracias. No viva con dolores. Si ha sufrido un accidente, consulte ahora a la doctora Yamilet López Rivera en Vitality Family Chiropractic and Wellness Center, 6349 Beach Boulevard. Importante en accidentes de auto, solo tiene 14 días para hacer su reclamo. Si le afligen dolores de espalda, el nervio ciático o si desea cuidado preventivo para toda la familia, visite la oficina de Vitality donde se le ofrece una combinación única de cuidado quiropráctico. Se aceptan walk-ins, pero ahorre tiempo y llame ahora para una cita al 904-434-3465.